¡Arriba, dice, compadre! ¡Dónde viste, compadre! ¡A la cerveza! ¡No te viste nada! ¡Salud para mi amigo, Pablo! ¡Dónde anda, Pablo! ¡Dónde va la muñe! ¡Dónde va la chiquilla! ¡Salud de eso! ¡A mi amigo, la lindita, que está bailando eso! ¡Dónde viste, compadre! ¡Chup! ¡Chup! ¡Eh! 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 ¡Campeña! 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 Y yo para las chabelas Para las chabelas y los chabelos también ¡O Mercy Sabel! Así que ceran las chabelas como está el marzo Y las chabelas de Senado, activan las chabelas. Y las chabelas de Senado. 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 Y las chabelas de Senado.